Y quería comenzar, Manolo, preguntándote, bueno, La Casa de las Flores ha sido increíblemente exitosa a través de Netflix alrededor del mundo. ¿Cómo surge la historia para la serie y que viene próximamente la película también, verdad? Sí, pues justo de eso estamos hablando del estreno del 23 de junio de la película. Es un proyecto que nos ha dado muchísimas satisfacciones. Para mí La Casa de las Flores es un proyecto que le tengo un cariño muy especial. Y bueno, ahora justo habíamos dado por terminado la serie y eso se mantuvo así. Pero son personajes muy queridos que han encontrado su espacio en la cultura pop mexicana, latina. Y justo cuando empezó la pandemia sabía que tenía que echar mano de ellos para salir de este trago amargo que estamos viviendo y traerles un poco de alegría, diversión a la gente que había sido muy fan de la película. Entonces, esto es lo que es La Casa de las Flores. La película es un proyecto para los fans, para la gente que ha disfrutado de la serie. Y creo que le hace mucha justicia porque es una feel good movie totalmente. Y creo que es importante hoy en día reírnos y pasarla bien. Los personajes tanto de la serie como de la película son muy representativos, ¿verdad? De lo que vemos actualmente en la sociedad. ¿Cuál fue tu inspiración para cada uno de ellos? Pues bueno, son personajes que los sentía cercanos, que quería hablar de cosas y de prejuicios de la sociedad. Entonces, son personajes que tienen mucho que ver conmigo, con mis amigos, con mi familia, con la gente que me rodea, también con un estándar de cómo somos como sociedad, ¿no? Cómo es nuestra relación de hermanos, nuestra relación de pareja, nuestra relación con nuestra madre, la pérdida de una madre también, que eso se habla en la segunda temporada. Entonces, yo creo que eso es lo que hacen los personajes muy humanos y muy cercanos. Y es lo que, sin duda, para mí, le ha dado éxito al proyecto, a la serie. Y esperemos vaya bien con la película, porque yo creo que la gente y el público los ha aprendido a querer. Has tenido la oportunidad también, tanto en la serie como en la película, de trabajar con talentos muy destacados. En la primera temporada estuvo Verónica Castro. Bueno, Cecilia Suárez es espectacular. Y personalmente tengo que decirte que su personaje es mi personaje favorito. Me hace reír muchísimo. Y ahora también en la película estás trabajando con Angélica María. ¿Ha sido más difícil trabajar con el talento que requieres para tus desarrollos, o que quieres para tus desarrollos, considerando la enorme cantidad de producciones que se están realizando globalmente? Pues, en especial, yo creo que La Casa de las Obras tiene un imán con este tipo de personajes, este tipo de actores, actrices, ¿no? Este, es un proyecto en el que evidentemente, en el momento en el que Verónica Castro estuvo en él, se abrió una oportunidad de hacerle justicia a nuestras grandes carreras. También pasó por ahí Cela Vega, ¿no? Que acaba de fallecer este año. Estuvo Rebeca Jones. Y ahora, como bien dices, Angélica María. Yo creo que hoy en día hay muchísimos proyectos. Hay muchísimas historias que contar. Hay muchas plataformas también, ¿no? Cada vez hay más lanzamientos. Pero yo creo que hay ciertas narrativas que te ayudan a convivir con algún tipo de talento, como en este caso La Casa de las Flores, con estas grandes leyendas y monstruos de la televisión, ¿no? La historia, ya comentábamos, ha cruzado fronteras globalmente, ¿no? ¿Cuál crees tú que ha sido el atractivo para las audiencias que van más allá de México, más allá de América Latina? Para las audiencias internacionales, los europeos, etcétera. Bueno, pues justo no entiendo realmente qué fue lo que pasó para que La Casa de las Flores llegara a tantos países y viajara tanto, ¿no? Ahora, con la distancia, te puedo decir que pienso que tiene que ver con haber hecho algo muy local, haber hecho una historia muy mexicana, ¿no? Y este que sí, pasa en una zona de la ciudad muy específica. Y habla de un grupo social también muy específico, una clase alta, ¿no? Habla de la Casa de las Flores, pero al final son tan humanos los personajes y tan divertidos y tan hilarantes que todo el mundo se puede ver reflejado en ellos. Y yo creo que eso es increíble y eso le ha gustado, yo creo, a la gente en el extranjero, porque al final sí están viendo un proyecto completamente mexicano con miras de retratar a una sociedad conservadora en México, pero que existe ese tipo de gente y de conservadurismo, ¿no? En otras partes del mundo. Netflix también, me imagino que te ha dado la oportunidad de tratar temas que no fácilmente se podrían tratar en producciones televisivas, en canales de televisión abierta, por ejemplo. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles han sido tus libertades, por ejemplo, para tratar todos los temas, todos los tópicos en tus producciones, en tus desarrollos? Bien, me siento muy agradecido con la oportunidad que me ha dado Netflix. Tengo un matrimonio completo, absoluto, artístico, donde me he sentido con una libertad absoluta de hacer los proyectos que he querido, ¿no? Después de la Casa de las Flores vino Alguien Tiene que Morir, que es un proyecto completamente y diferente, una miniserie para la plataforma. Ahora acabo de rodar un musical que se estrenará próximamente. Y yo creo que hay que arriesgar. También siento que tengo una edad para arriesgar. Tengo una carrera que si bien es joven, pero ha sido muy constante. Ha sido 10 años de muchas películas, series de televisión, teatro. Entonces también estoy en un punto en donde me puedo permitir ese lujo, ¿no? De hablar de lo que yo quiero sin ningún tipo de censura. Y así hacerme de una voz, y es lo que estoy intentando hacer. Y hace poco hablabas de tu matrimonio con Netflix, ¿verdad? Y eres uno de los pocos, muy pocos creadores que tiene un acuerdo de realización, de desarrollos con la plataforma. ¿Cuál es el consejo que le darías también a otros creadores que están buscando por esa oportunidad, por ese big break para trabajar y para llevar las creaciones también que son tan queridas en su corazón, ¿no? Sí, pues mira, yo el único consejo que puedo dar es hablar con honestidad de los proyectos que uno quiere. Yo llegué hacia Netflix, llegué con una historia que era La Casa de las Flores, que hablaba de mi familia, que hablaba de mis amigos, que hablaba de temas que a mí me atañen, que me mueven, ¿no? Que me conmueven también. Y mira, eso terminó siendo un boom internacional y terminé teniendo este contrato. Estoy muy agradecido por tenerlo. Esperemos ver muchas cosas más y muchas historias que gusten al público. Y eso es lo que yo siempre voy a recomendar, ser congruente, ser honesto y pelear por las cosas que a uno le interesan. Todavía no vemos la película que se viene ya en poquitos días, ¿no? Pero ¿se va a extender un poquito más la vida de La Casa de las Flores o no sabemos todavía? Mira, ahora ya te puedo decir que no me atrevería a decir que se va a extender, pero tampoco a decirte que es la última vez que los van a ver, porque son personajes tan queridos y que, bueno, no sé. Yo creo que hay que echar mano de ellos cuando se necesite. Y ahora era un evento, la pandemia ha sido un evento muy fuerte para todos y era un buen momento para traerlos de nuevo y hacer reír al público. ¿Y la pandemia te ha permitido hacer tal vez un ejercicio retrospectivo y empezar a crear o cambiar tal vez la temática de tus próximos desarrollos? ¿Ha influido de alguna forma la pandemia en lo que se viene de tu parte? ¿Ha influido para mí a nivel personal? Ahora tengo otras prioridades, tengo otros intereses. La pandemia me ha dado la oportunidad de darme cuenta que la vida es muy corta y no hay que tomársela tan en serio. Ahora, gracias a la pandemia, he decidido erradicar en España, un país donde me siento muy cómodo, donde he tenido la oportunidad de hacer una carrera y regresaré a México las veces que sean posibles porque amo mi país. Pero justo esas decisiones vienen a partir de todo lo que está pasando y de que te puedes ahora replantear tu carrera desde otro lugar. Y tengo muchísimas ganas de regresar al cine, tengo muchísimas ganas de hacer teatro de nuevo. Entonces, algo me estaré inventando pronto. Ya para terminar, no tomarte más de tu generoso tiempo, y no sé si me puedes responder. Entiendo que están en medio de las grabaciones de tu próxima producción que se llama Érase una vez, pero ya no. ¿Me puedes adelantar algo de esa producción? Tal vez un poquito de la temática, el elenco, dónde están trabajando. Feliz, te adelanto. Es un proyecto que me tiene muy contento. Estamos filmando en España, hemos terminado el rodaje, ahora empiezo la etapa de postproducción. Y es una reinvención de los cuentos de hadas. Este es un musical que habla del amor, a través de los prejuicios de la sociedad acerca del amor y de la pareja y de qué es lo que te hace feliz. Es una comedia de humor negro, muy divertida. El protagonista es Sebastián Yatra. Está también Rosy de Palma, Mariana Treviño, Mario Lafuentes, Daniela Vega, de Chile. Bueno, hay nuevos lanzamientos. Aciere Chandías, el antagonista. Y es un proyecto que, sin duda, si yo no tuviera esta relación con Netflix, tal vez nunca hubiera visto la luz, porque tiene que ver con riesgo. Y justo era lo que hablábamos de arriesgar. Y el humor negro que está muy presente en tus producciones. Esa es como tu marca registrada, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hasta alguien tiene que morir, que es un melodrama histórico, porque habla de un momento de la historia de España, en el franquismo de la persecución a los homosexuales. También hay momentos de humor, y de humor muy ácido. Y a mí me gusta mucho el humor. Lo necesitamos en estos días, ¿verdad? Más que nunca. Así es. Bueno, y si me puedes ayudar con una invitación a las audiencias a ver la película de La Casa de las Flores, ¿verdad? Sí, bueno, invitar a toda la gente de TV Latina que no se pierda el 23 de junio en Netflix, en todo el mundo, en más de 190 países, pueden disfrutar de un episodio más de La Familia de la Mora. Una película que te deja muy buen sentimiento y que te hará reír, y que la única pretensión que tiene es que la gente disfrute y desconecte de estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Muchas gracias, Manolo. Te agradezco por tu tiempo. Has sido muy generoso. Y te mando un gran abrazo a la distancia y mucha suerte en todo lo que se viene. Muchísimas gracias a ti.